Música Después de la derrota de ayer, Pablo ¿Cómo te fuiste ayer? Ayer me fui raro Malo Malo te fuiste ayer Con ganas de agarrar un GTR y... Ahora compramos dos GTR y vamos a ir por esa carrera de nuevo Dale, vamonos, Pablo Esta de la vamos a ganar Esta de la vamos a ganar Compramos dos GTR para darle palo al GTR ese que estaba ahí Que andaba de más Con algo había que correrla Con algo había que correrla Y quisimos, compramos Oh, el taxi No No, que sí Estamos en Washington Esta la Casa Blanca por acá Anda la Casa Blanca No, Pablo, hijo de puta Avisame Pero pensé que te marcan en GPS, boludo Me marca, pero no lo miro Estaba en la Casa Blanca y íbamos a hacer un atentado, pero no pudimos No nos dio el tiempo Otra vez me pase, boludo, es insoportable Vale, pongo la cámara adentro y me olvido de todo lo demás No, vamos a pisarlo Los animales cruzan por el medio de la ruta De acá, que tenemos, 31 kilómetros 31 kilómetros No me gusta la cámara adentro, voy muy sentado Muy arriba del volante, boludo La cate Tire todos los cositos, todos los tarros amarillos ¿Cuánto vas botón? 382 Algo aflojé Tengo que entrar acá en las botones Tengo miedo de darme contra algo Una caja cerca, no te puedo creer Siempre pasa eso, eh Si le paso cerca, le agarro Está acá nomás, vos sabés No, está para atrás Ya fue, vámonos ¿Qué es, hijo? ¿Vamos a ganar? Sí, sin duda Ganamos fácil Es más, te digo Vos sos el que tenés más mejores en el auto Porque yo no tenía tantas mejores Como vos jugás con tu GTR Acá volamos El tipo siguió derecho Ah, me marcó otra ruta Todo junto a plata Así me compro el Deportivo Si Me compro el Deportivo Me compro el Deportivo Y hacemos la carrera de costa a costa Igual manera Te recomiendo que le gane esa Al uno, ese Al loco ese Que te regalan el McLaren Pero no la tengo desbloqueada yo La carrera Esa Está raro, vos sabés Sabés que tenía que hacer Buenas carreras antes Que icono tiene Pará, capaz que ahora lo dichamos Pero no tanto Pasó Me No tanto Escolhe Min 5 Enrique Enrique pará, vos ya llegaste no, me faltan 15 kilómetros a mi me faltan 20 llegamos antes que yo, no puede ser ah, porque yo me seguí derecho vos, una banda de caja ahí, en la vuelta no, te veo por el mapa yo a vos te veo, veo tu mundito azul ah, estás acá, está ahí parado voy haciendo ruido me falta una computadora urgente para este auto, es lo único que me falta no me dan una maldita computadora, boludo o sea, no pude chipearlo, olvídate, está estándar ¿de ahí está estándar? ¿estándar? si, no tengo nada desbloqueado hoy, no me dieron nada todavía 3.75 el máximo, te da bueno, agarré algo de velocidad, no sé qué historia alcanzo 180 kilómetros, 364 agarré yo 750 pesos me dan, dólares moneda, yo qué sé, como lo quiera llamar bitcoins 11 km, ya estamos Espero ganar, Pablo Hicimos tremendo viaje otra vez para... Gastamos plata, vamos a comprar dos autos, espero que podamos ganar Podemos ganar, ganamos sobrado Ojalá, no puedo perder más plata Ya tiré una columna, igual hoy la piloteé mucho mejor que ayer con el Porsche, te digo la verdad Ya como que estoy agarrando mal a mano el juego ¿Venís por ahí, Hugo? Sí, lo que pasa es que me había pasado Esa es la misma que vos Se estaba cerrando el tren Maldita sea la hora que están los eventos en la calle, no veo el mapa ¿Estabas atrás mío? Ay, 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 estaba parado, boludo, porque no veía el mapa por el evento ese de la... Bueno, llegamos nuevamente Llegamos al sufrimiento nuevamente Tú eres el capitán del equipo, eres el que dirige la batuta Hoy la ganamos, nos vamos con la victoria y la plata en el bolsillo Vamos, vamos Ana, vamos Vamos Vamos, vamos ¡Gracias por ver el video! ya pierdo posición ahí y 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 no estoy bien hd como se me fue y 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